Ella lee un libro durante la mañana, lee un libro de carpeta negra, sus páginas son finas y suelen mojarse los dedos con su lengua para pasar las páginas, lo hace con un gesto despacio, sintiendo la caricia de la página en sus dedos, volteando la página con la brisa en contra, afianzando la página con los dedos. Su vista no se despega del libro, de las letras, se ve sumida en aquel banco de la parada de autobús. Comienza a caer una llovizna fina. Ella levanta la mirada por un segundo, mira hacia arriba, al lado, se recoge las manos y vuelve a fijar nuevamente su vista en el libro de carpeta negra y hojas finas. A veces sonríe, otras veces se ve caer las gotas mojando las páginas de su libro, de sus ojos húmedos, hundidos en aquel libro de carpeta dura y negra, de finas hojas. La gente le tropieza a veces, mucha gente va a esa hora a esa parada a tomar el autobús. Algunos van a las escuelas, otros al trabajo. Mujeres con maquillaje de oficina y peinado alto. Los hombres, con olor a colonia barata y traje de uniforme. Ella sigue con la vista fija en su libro. Cuando la tarde cae, cuando aún queda un poco de gris atisbando casi al negro, ella se levanta. Mete el libro de carpeta dura negra en su mochila. Se come un trozo de pan envuelto en una servilleta que ha sacado y un poco de queso. Camina lentamente por la acera, pegada a la pared, rozando la manga en las vitrinas. Va comiendo mientras camina. Va reviviendo lo que acaba de leer en su libro de carpeta negra. Dura. Va saboreando el sabor a página fina que le ha quedado en la boca. A veces se sonríe como si conversara con alguien. Como si a su lado alguien le estuviera conversando de los transeúntes o de los mismos que cruzan las aceras. Va llegando a una pieza estrecha, solitaria. Allí le espera un traje de brillantes colores. Una peluca. Pestañas sobre buró. Ahora ha dejado su libro de hojas finas y carpeta la pintura sobre el sofá que da hacia la puerta de la habitación. Ha dejado caer su vestido. Es de suave tela y se ha deslizado como agua entre sus piernas. Se pone su brasier con relleno, sus medias cubriendo las manchas de sus piernas. Se ha colocado una pluma en la cabeza y se ha servido una taza de café. Ha tomado un survo antes de pintar sus labios. Se mira al espejo de frente, de perfil, de espaldas, virando su cabeza. Hay un reloj en la pared del fondo. Hace un ruido leve en cada minuto que pasa. Suena como si en cada minuto se fuera desprendiendo algo de alguna parte. A pequeños crujidos. Marca el tiempo. Las 7.18 de la tarde. Ahora las pestañas están alargadas y la mirada se ha entornado hacia la puerta. Se escucha el sonido de las pulseras destenidas que le guindan del brazo escuálido. Ha tomado un magic market para sombrear las imperfecciones de sus zapatos. Sigue con hambre. Se toca el vientre. Arroja aliento, seguida de una arcada vacía. Ha pintado sus labios y ha ensayado la sonrisa en el espejo. El sonido de la puerta al cerrar la tumba como el sonido de un sarcófago. Ha quedado el libro de carpeta dura, hojas finas, con la humedad de la saliva entre sus páginas. Ahogado entre la muerte y su parálisis. De María Antonia Segarra, ella lee un libro durante la tarde.